bueno mis fronterizos mis fronterizas acá haciendo un vídeo más que es para ustedes para que lo disfruten acá estamos en la feria de aldea limones que es acá en guatemala y se celebra lo que es la candelaria bueno pues lo vamos a dejar con este corto vídeo para que usted se suscriba y pueda activar la campanita y no olvide comentar bueno sigamos pero de verdad si están así es normal que se oiga así el que estaba diciendo le pica todo aquel ahí hacemos 1,2,3 de la bulla mire hágame un favor yo le voy a preguntar al caballero que está aquí alguna canción en especial que quiera dedicar y compañera de trabajo y compañera de trabajo de eso señora usted que es él las mujeres siempre dicen la verdad que es usted de este individuo usted que quiere mireme ah si vamos a ver alguna canción que quiera en especial amigo para dedicarle a la compañera de trabajo alguna en especial no te vas a dedicar ninguna mira que de esa compañía de trabajo puede salir ahí vemos a Firulay él es el encargado de meter a los toros ahí donde está la puerta abierta él es el firulay el famoso que pues aunque ahí lo estén pateando los toros o lo estén encaroseando pero él ahí está porque él es el encargado de todo este evento de meter a los toros a su lugar ahí para que vean ustedes qué clase de perro este tan hermoso él es el encargado del evento y pueden checarlo y suelte la por favor a ver todo lo entiendo a lo dice Negra a lo dice Negra a lo dice Negra No te he dejado de adorar, hay alquilis de soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿por qué te haces de poder? Me estás oyendo y no... ¡Ah, no, no! ¡Ah, tía y suéltela! Siempre te voy a regalar, ya no estás, no queda más que con... A Cecilia, la cruza, y ella nos canta así, échela, dígame. ¿Alzón? Sí, sí. ¡Uy! ¿Y cómo está mi gente linda de Dibobas esta tarde noche? Sí. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Ocón. Probablemente ya... De mí te has olvidado, y mientras tanto trío, te seguiré esperando. No me he querido ir, para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el barrio simple, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, no encuentres nada extraño. Y serás como chica, que nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que... Ya habíamos terminado, que la hija volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez... ¿Mánden las mujeres o no manden las mujeres? ¿Verdad? ¡Un grito de la mujer! ¡Eso! ¡Un grito de la mujer! ¡Un grito de la mujer! Pero me llegó el momento ¿De qué, mujeres? De perder Yo te perdí Quiero volver y volver Y volver Uy No, no ¿Dónde están las mujeres de limones de esta noche? Que se escucha el grito ¡Esa! ¡Esa! Yo te perdí Quiero volver y volver Y volver Eso Muy bien, muchas gracias Pero yo quiero hacer una dinamita por acá A mí me dijeron que acá en Limones Las mujeres son las que mandan No sé si era cierto Bueno Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Y los hombres pues son los encargados de dar el gusto a la familia. Buenísimo para eso Sigue violando Tanta una de las Jenny Una de las Jenny Es con banda O tiene una cumbia Hablemos claro Hablemos claro Aprovechemos este Tener mejor momento No más que sea Todo civilizado Que no empecemos Como el rato y como el pelo Estás a gusto, está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas Y de peligro, mala racha? Si crees que otra Se abre a par y de por complejo ¿Por qué no empatas Ni le buscas Ni le janas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien diste Si te quiera más que yo Quizás fuera más feliz Quizás el amor Haz tu maleta Dos Y tres Para la bulla A los preciados Muchísimas gracias También a la organización De este evento Un aplauso fuerte para ellos Por favor Porque se lo merece Vamos haciendo más música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!